Hola que tal amigos de youtube En esta ocasión les voy a mostrar Como descargar aplicaciones de paga de la playstore De una forma fácil, sencilla y gratuita Bueno, lo que tenemos que hacer es Irnos a esta aplicación Se llama appbn Vamos a ir al inicio Bueno, ahí esta Le van a dar descargar apk Si, todo bien Descargar apk otra vez Y este dispo Bueno, le vamos a dar aceptar Y se estará descargando Opciones Descargas Yo ya lo tengo, esta abajo Vean, es el mismo nombre La vamos a cancelar Y voy a instalar esta Ya la tengo instalada La vamos a instalar de nuevo Bueno, en lo que se instala Suscríbanse Denle like Comenten Si quieren algún video en específico Con gusto Se los puedo hacer Bueno Le vamos a dar abrir Estar abriendo Va a cargar un rato Listo Y ahora lo que tenemos que hacer es Bueno, es una tienda de aplicaciones Hay muchas cosas Hay hasta Las descargas Las descargas Las más descargadas Categorías Autos Todo Y todas estas aplicaciones Tienen hackeadas Chateadas Descargar GT San Andreas Yo les doy aquí Y me va a aparecer Que tenga yo que instalar mi cuenta Creo No A mi ya no me aparece Ustedes cuando le den A la primera aplicación De descargar Desaparece su correo electrónico Y ustedes le tienen que Lo tienen que aceptar Luego les dirá Los permisos Y aceptar Después de eso Pueden descargar Todas las que quieran Bueno Vamos a ir a la Play Store Vamos a descargar Esta aplicación O Si es la que cuesta Esta cuesta más caro 32 Bueno Nada peor No quiero usarla Si Vamos a descargar La que está Bueno Cámara Bueno Vamos a darle compartir Y lo vamos a compartir Con App BN Compartiendo Y le vamos a dar Descargar Ok Está descargando No Ya Descargando No Esta no Vamos a descargar Esta La que estaba De paga ¿Dónde está? Ya la perdí Bueno Vamos a darle otra vez Bueno Como pueden ver Aquí está corriendo Está corriendo Está corriendo Y se está descargando Bien Vamos a dar Confiar en esta fuente Bueno Instalar Abrir Y está lista La cámara Este video Bueno La cámara es gratis Y está todo listo Bien Opciones Estre todo Imagen Ahora veamos La aplicación Aquí está Cambering Go Más Y vamos a buscar En el Play Store Si se llama Así Para que vean Aquí está Cambering Go Más Bueno Esto es todo Si Me falla algo Es porque apenas Estoy aprendiendo A subir videos Bueno Gracias Suscríbanse Comenten Y denle like